Agárrate a tu fuego interno, me gritan las propias llamas Huércalo todo mientras puedas y da el giro que te dé la gana Sueña como quieras y que nadie te pare Aunque tengas que caer mil veces Tú nunca te pares Para que las llamas que te gritan nunca te llamen cobarde Y así sentir el fuego amigo cerca de ti y que ni el agua lo apague Por eso sueña siempre a lo grande Y a tu corazón le cabrá el fuego más impresionante